Llegaron los carnavales a Logroño, el encanto de mi tierra, del 1 al 3 de marzo, vamos todos a disfrutar, la cita es en la tierra de los caballeros, todos a divertirnos con alegría, espuma, música y colorido, en los mejores carnavales de Logroño, viernes 1 de marzo, 20 horas, frente al parque Serafín Vallejo, espectacular show carnavalesco, desde República Dominicana. Llega para Logroño, Sandy Papo, una noche inolvidable con Sandy Papo, no te lo puedes perder, y para bailar a lo grande viene la agrupación femenina, género latino, te invita, el GAT Municipal de Logroño, Administración 2014-2019.